¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal contra todos Un tiro, one shot, one kill, el mejor mapa del todo el Call of Duty Advanced Warfare Horizon, pues date, este mapa da asco, por si no notáis mi ironía Y nada, vamos a jugar con la mira de zoom variable Vamos a meter un aumento como siempre, ahí estamos Y ahora... Pues a meternos a mitad del mapa, ¿no? Digo yo que estará aquí todo el spawn rico por esta parte de aquí Por ahí arriba hemos visto ya uno, vas a ir por aquí quizás, ¿no? Estoy aquí muy expuesto en mitad porque no sé si me van a entrar por detrás Justo me ha disparado uno Te lo dije Te vi a ti también Sube, sube, no, 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 no Tenía otro al otro lado Y este mapa lo jugué la primera semana, los primeros días de juego y no he vuelto a jugarlo porque siempre que me toca lo di para atrás Pero ya que ha salido contra todo y he dicho, venga, pues vamos a jugarlo que hace una fecha de tiempo que no juego este mapa No sé, por volver a jugarlo a ver si realmente era tan malo como recordaba Y no sé, no va mal del todo Bueno, hemos hecho ahí una rachita de cinco muy interesante Y mira, me voy desbloqueando así poco a poco los de estos, los accesorios Del, del Mors ¿Está arriba? ¿Dónde está? ¿Pero cómo se puede ser tan campero? Si llego a pegar ese noscope sabréis que me habían cortado una quadfit, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Si llego a pegar ese noscope habría sido quadfit cortada Pero como no lo he dado, pues nos jodemos Ay, qué mal ese tiro Qué mal ese tiro Me he bajado la sensibilidad aquí un poquito Siempre me preguntáis por la sensibilidad que utilizo No sé a qué punto la llevo ahora mismo Pero me la he bajado un poco por el tema de que en Advanced Warfare casi siempre juego con armas Y de lejos, pues no doy una mierda de tiros, ¿no? Entonces, pues, me la he bajado para jugar con el arma Y ahora con el sniper, pues, sí que es verdad que he hecho un falto un poquito más de sensibilidad Aunque, fíjate, estoy pegando buenos tiros No estoy fallando excesivamente Y no va mal el tema Vamos a ver que aquí se están dando de hostia Hay una fiesta aquí montada a la cual no he sido invitado Y a mí me gusta que al menos me invitan a las fiestas, ¿no? Que ya luego yo decido si voy o no voy, pero al menos invitarme, ¿no? Me han disparado por detrás Tenemos un AUV muy rico Esto lo vamos a soltar Vale Vamos a venir por aquí, a ese le he visto Va a venir otro por la izquierda Perfecto Tenemos el PEM, a ver si sueltan un AUV No me venga a pinchar flecha verde Bueno, que es punto rojo La flecha verde, ahora no lleva... Mira, 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 si es que falta... Mira, por su normal Toma, a mierda Aquí no hay flechas verdes Ya sabéis que las flechas verdes... Muchos me lo preguntáis en los comentarios ¿Qué es un flecha verde? Y las flechas verdes son los aliados de tu equipo Cuando juegas todo por equipo en el minimapa Veo unas flechas verdes que son tu aliado Mientras avanzan por el mapa ¿No? Mientras que se van moviendo por el mapa Entonces, esos son los flechas verdes Ya se me ha quedado la manía De decirle flecha verde A los de mi equipo A los del otro equipo Y hasta a Willyrex O sea, ahora mismo juego con Willyrex Y le diría También que es un flecha verde ¿No? Ya es la costumbre ¿Por qué la gente que juega Este modo de juego Va con el cuchillo Y va pegando Pañetasos por el mapa? ¡Ay! Creía que estaban en otro lado No me ha dado tiempo a mirar el minimapa Quieto compañero Vale, nos metemos para el medio Tengo detrás a uno ¡Oh! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Me han roviado! Me han robado mucho ¿Eh? Por aquí detrás se escucha a uno Te escuché Punto rojo Mira, si llego bastante Bastante suelto A las 29 bajas Intento hacer un Una voltereta de esas Eso se me dio no escope ¡Ay! Vamos a pegar un tiro más Y vamos a intentar hacer Hacer algún trickshot Vale, perfecto 28 O sea, 29 Yo veo la sensibilidad muy baja Me la tengo que subir ¡Ja! No puedo girar con esta mierda ¡Mierda, tío! Le he dado No le quería dar, tío Me cago en la puta ¡Qué gilipollas! Me quería Quería suicidarme O que me matasen Para que me subiese la sensibilidad Y sin embargo ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda, tío! ¡Joder! Y llevaba mucha ventaja, tío Me podía haber dado tiempo de sobra Intentar algún trickshot Mira, le he sacado la mitad de las bajas Bueno, 39 Espero que os haya gustado esta partida La semana pasada intentamos el reto de las miras Que me propuso un suscriptor Que era hacerse 40 bajas 10 con la mira de zoom variable 10 con la mira de hierro 10 con la mira ACOG Y 10 con la mira normal Me quedé, si no recuerdo mal En 35 bajas Y no conseguí completar el reto Así que si os gustaría que completase el reto De las miras Que es hacerme en una partida 40 bajas 10 bajas con una mira diferente Sin poder hacer más Si queréis que vuelva a intentar eso Y que siga grabando Hasta que consiga eso Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Decídmelo en los comentarios de este vídeo Si queréis que... Eso es mi gata Si queréis que vuelva a intentar El desafío El reto De las miras Nada, gente Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos veremos en el siguiente ¡Un saludo a todos! Mira, quiero que os hacedí el vídeo Y hasta la próxima ¿Qué pasa?